91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo Algunos lo esperan, otros apagan su radio Continuamos con el cotidiano comentario de Francisco Esparza Acevedo Aunque nos hemos olvidado un poco de ella, la Universidad Autónoma de Zacatecas sigue sumida en sus graves crisis Por una parte, recordemos el déficit financiero Por otra parte, la falta de liderazgo político que tuvimos en la administración pasada Se sigue arrastrando a la actual administración Donde tenemos un rector que busca soluciones aquí, que busca soluciones en México Pero que bueno, la propia grilla universitaria no le ha permitido presentar soluciones reales Soluciones acordes a la realidad que se vive en nuestro estado Quincena tras quincena anda buscando de dónde sacar recursos para pagar Pero a todo esto vienen otros dos problemas en nuestra máxima casa de estudios Uno de ellos, esa mafiosa relación de la universidad o de algunos universitarios con el gobierno federal Relación en la que bajaron recursos económicos y que no se aclaró dónde quedaron No se aclaró para qué fueron Y no se aclaró tampoco cómo, cómo lo estuvo permitiendo la Universidad Autónoma de Zacatecas Hay funcionarios involucrados, hay zacatecanos involucrados Lo que no hay es claridad informativa Y por otro lado vienen las elecciones del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas Un sindicato que dirige José Cresenciano Sánchez El famoso Chano, el Chano Paros o el Chano Marchas Que bueno, habrá que analizar su administración al paso del tiempo Pero por lo pronto, ahí vienen las elecciones Y hay grupos, los grupos eternos de la universidad Que tienen ambición de poder Que hoy buscan poner a su dirigente en el sindicato de la Universidad Autónoma de Zacatecas Se está pidiendo la postura del rector El rector nada más puso en Facebook Lo haré a su tiempo Así es que las crisis en la universidad La cerrazón informativa darán mucho de aquí a hablar en los próximos días Qué lástima que una universidad Que se dedica a preparar profesionales en diferentes áreas No tenga un profesional que lo ayude a salir de estas crisis